Para nosotros primero es definir el espacio, para ir a fondo en la construcción de la herramienta que necesita la clase trabajadora para la defensa. No solo construirnos para hacer oposición de, sino para construirnos y avanzar en la transformación que necesitamos en nuestro país. Esta es la ilusión y la idea por la cual vengo. Digo vengo porque no vinieron 15 compañeros que son de la CTA locales por problemitas de organización. Ya estuvimos en la primera reunión y ya definimos cuál es nuestro espacio y es este el espacio que necesitamos para dar una disputa en todo el país. Desde nuestros orígenes como CTA, trabajando con los compañeros de la corriente clasista, trabajando con el MST, trabajando no solo con las organizaciones sociales, lo que le denominamos los movimientos, sino también algunos partidos políticos inclusive. Y con todas las organizaciones, es decir, que van naciendo al calor de la CTA. En Salta hemos organizado a los trabajadores de la seguridad privada, CIVISA se llama el gremio, a los compañeros de UCRA, que son del transporte, a las compañeras de AMAR, que originariamente las organizamos. Es decir, nacieron muchas cooperativas, muchas organizaciones al calor de la CTA. ¡Gracias!